¡Buenos días mi campito! Hola campito mis flores, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bueno en el vídeo de hoy vamos a probar aquí todas juntitas la nueva colección de Rihanna Y he tenido que grabar hoy porque es que ya no podía aguantarme Me compré en Sephora la base de maquillaje Y luego online me compré el primer y un corrector Porque es que cuando fui a la tienda dije venga solo voy a comprarme la base Que es un poco lo que a mi me va pero luego me fui con el run run así en el corazón Así que me compré dos cositas más que también voy a usar Y así de esa manera os doy pues como una opinión un poco más completa acerca de la colección Antes de empezar voy a dar la bienvenida a todas las flores nuevas que hayan podido venir a parar a este campo Así que si eres una de ellas me encantaría que me dejaras un comentario aquí abajo Diciéndome como te llamas, de donde eres Y también te invito a que te suscribas aquí abajo para que puedas ser una flor oficial de este campo Bueno vamos a empezar ante todo disculpad si la luz va y viene Estoy grabando con luz natural, es lo que tiene Pero bueno el caso es que tenía yo muchísimas muchísimas ganas ya de probar esto en mis carnes Y fui a posta a Sephora para ver yo toda la colección así espléndidamente colocada Y para toquetear las cosas En realidad podría haberme comprado alguna cosa más Lo único es que sé que al final no lo voy a acabar usando así que pa' qué Lo primero que quiero comentaros es mi opinión a rasgos generales acerca de la colección Aunque yo solo tengo tres productos, la he visto en persona, la he toqueteado Y sinceramente así como en un primer vistazo me parece poco llamativa Y también poco original por favor espero que no vengan aquí la avalancha de críticas Esto es mi opinión ya sabéis que yo soy muy friki para todo el tema del maquillaje No sé por qué pero conociendo, conociendo, mira ni que fuéramos íntimas Conociendo lo que hace Rihanna, la imagen que da No sé, pensaba que iba a ir un poquito más allá Creo que se ha mojado muy poco Tengo aquí la página web de Sephora para ir comentándoos un poquito mis impresiones de lo que vi Es una marca que solo se vende en exclusiva en Sephora Entonces los iluminadores por ejemplo tienen unas paletitas dúos Que sinceramente pues tampoco me dicen nada, ¿no? O sea tienen unos tonos muy naturales Pigmentan bien algunos, otros menos bien Y luego pues tienen un color por ejemplo súper súper llamativo Que se llama Kilowatt No sé exactamente si se pronuncia así pero vamos Es un iluminador dorado, 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 amarillo Por lo que pude comprobar yo en la tienda Y además lo que he visto en vídeos de gente que ha hecho reviews de ese mismo producto Pues a ver, es súper llamativo, pigmenta muy bien Y es bastante divertido cuando te lo pones Lo que pasa es que a mi parecer no es muy útil Porque a no ser que tú tengas tu propio estilo maquillándote Y te dé exactamente igual Si tú te pones ese iluminador Es como si tú te iluminaras con un subrayador foforito en el rostro Mucha purpurina, mucho de todo Entonces para aquellas personas con piel clara Yo creo que es que directamente tendréis que utilizar la mínima expresión para que quede ponible Y si tenéis la piel oscura yo creo que os va a quedar bastante mejor Pero vamos, que no es un iluminador que me entre en ganas de comprar Luego en general respecto al surtido de la colección Está más bien centrada en piel Cosa que es bien, a mi me encantan los productos de piel Así que podemos encontrar una prebase que es la que yo tengo Unos correctores que ahora os lo enseñaré más determinamente Luego tiene la base de maquillaje que se llama Soft Matte Longwear Foundation Vale, o sea que tiene un acabado mate y es de larga duración Ahora veremos que tal funciona para las pieles grasas Que más luego de los sticks aparte de los correctores también han sacado sticks de iluminador Que sinceramente pues oye, pues un stick iluminador A mi es que antes de comprarme este me gustan más los de Nash por ejemplo Incluso ya tenemos un montón de marcas low cost disponibles que hagan barras iluminadoras Vamos a ver, desde que salió la tendencia del strobing Están por todos lados así que tampoco me parece súper original ni necesario Luego tiene unos polvos compactos que son de apariencia blanca pero son traslúcidos Pues ya os digo, en el fondo es un producto muy útil pero vamos que es que podemos encontrar lo mismo En millones de marcas Luego también ha sacado unos blotting paper Que es bastante original porque puedes sacarte el papelito y cortarlo Y nada, y pasártelo por el rostro para absorberle el exceso de grasa Me parece muy buena idea Lo que pasa es que bueno, por 8,90 Sinceramente yo prefiero comprarle las toallitas de Mercadona O incluso coger las servilletas de los bares Y luego de labios no ha sacado nada excepto un gloss De un color bastante ponible Es bonito pero bueno, a mi es que los glosses de por si no me van La gente ha hablado muy bien de este producto Lo que pasa es que, ya os digo, no me llama para nada la atención Rihanna Yo me hubiera encantado que hubiera sacado como un lineal entero de labiales Así mate, es perfecto, da la maduración Así que quiero pensar que lo va a sacar como más adelante Yo creo que ahora en el lanzamiento se ha centrado más en los productos de piel Y ha metido este gloss por poner un alguito de labios Pero vamos, es que un gloss así, no sé Pagar 17 euros por un gloss del montón Y de colorido ya está Luego quedarían las brochas, vale Tiene una que es así como biselada con una forma un poquito extraña Que pone que es para iluminar Pero vamos, las brochas tampoco me han llamado la atención Y eso que yo me suelo maquillar siempre con brocha Además de esa también tiene otra especialmente para base de maquillaje Que es una muy tupida, pues que se yo, como puede ser esta, vale De Real Techniques, solo que bueno, esta es biselada Pero vamos, una brocha de pelo sintético Bueno, todas las brochas son de pelo sintético Y no sé, el pelito era así como muy brillante Muy plasticoso, muy de muñeca Es que no me llamó absolutamente nada la atención Y luego el mango me recordó mucho a las brochas nuevas de Real Techniques Estas que tienen el manguito así más alargado No sé, no vi nada original en ello Y luego tienen otras brochitas Que son como de viaje, vale Y tienen la misma forma que el stick Y hay dos biseladas y una así más redondita Y no sé, en general toda la colección Incluida las brochas y en general todo Me recuerda bastante a la línea de maquillaje Que ha sacado Kim Kardashian recientemente No sé, es que todos los packaging Tienen un color así muy nude, muy neutro, muy discreto Como los de Kim Kardashian Así que es como, no sé, que poco original todo No sé, igual es que les ha dado ambas por lo mismo Porque es lo que les representa Y bueno, ahí no me quiero meter Pero vamos, es como, me esperaba otra cosa Luego lo último que tengo que decir respecto a los packaging Me parece que la base de maquillaje y el primer Vienen en envases de vidrio Ahora lo corroboramos porque es que no me acuerdo Pero todo lo demás viene en envases de plástico Y es que es plástico, plasticorro, vale No sé, es que no me dice nada Lo único original es que los sticks vienen imantados Y se pueden agrupar Y yo creo que eso es cómodo a la hora de viajar O de ordenarlo en tu tocador Pero no sé Pero vamos, esto es mi opinión a rasgos generales Así que ahora vamos a entrar en materia Con los tres productos que me he comprado Bueno, lo primero que voy a probar es la prebase Pone que suaviza Difumina el poro Y hace que el maquillaje te dure más tiempo Así que básicamente como cualquier prebase de maquillaje Pone aquí que es el tono soft matte La cajita también tiene este tono nude Como básicamente toda la colección Y bueno, efectivamente el envase es de vidrio La verdad es que en un primer vistazo Si que es muy elegante Porque bueno, tiene la tapa sin nude El producto también es del mismo tono Y en un primer vistazo pues me gusta Es agradable de ver El precio de la prebase fueron 31 euros Y vienen 32 mililitros de producto Así que bueno, pues a casi un euro el mililitro Viene con un dispensador Así que esto es bastante cómodo de aplicar Y bueno, me lo voy a poner directamente en el rostro Como hace las mozas de Instagram La verdad es que tiene un aroma bastante suavecito Agradable La verdad es que es bastante fluidito Me parece más un primer hidratante No tiene textura siliconada La verdad es que es bastante agradable A ver, ahora que ya está prácticamente seco Lo que puedo notar es que no tiene un acabado pegajoso Como me pasa con otras bases que no son siliconadas Y sí que tiene un acabado bastante mate Y aterciopelado Así en un primer vistazo No noto que el poro esté muy muy suavizado No sé, es como muy sutil Pero me da la sensación que cuando me pongo la base de maquillaje encima Es cuando se notará mucho más este efecto Pasamos a la base de maquillaje Se llama Soft Matte Longwear Foundation Como os he dicho Yo me he cogido el tono 200 Y no tengo ni idea de si va a oxidar o no Porque me lo probé en la tienda Pero no en todo el rostro Me lo apliqué un poquito en la barbilla y en el cuello Y estuve dudando entre dos tonos Pero bueno, finalmente me llevé este Pero bueno, así lo bueno de esta base de maquillaje Es que la han lanzado en 40 tonos diferentes Así que esto es genial Porque elegir el tono perfecto de base de maquillaje Es a veces complicado Si la marca en cuestión no tiene un rango amplio de colores La base me costó 32,90 euros Y vienen 32 mililitros de producto Así que bueno, parecido al primer El packaging es prácticamente igual Solo que la tapa es blanca También es de vidrio Pero bueno, para que os hagáis una idea ¿Vale? Es muy parecido También tiene dispensador Así que fenomenal Y nada, yo me la voy a aplicar Con una brocha sintética Pero vamos, que si os gusta También podéis hacerlo con esponja ¡Uuuuuh! Vale, estáis viendo lo que yo Me lo he puesto así Para que se vea estupendamente Es una base Que se ve bastante fluidita Y el color, ya os digo Espero que me quede bien Bueno, puedo observar Que se difumina Bastante bien No la veo en un principio La típica base Que sea de una cobertura extrema Que diga ¡Wow! ¿Vale? Pero sí que es bastante mate Así que genial A mí los acabados mate me gustan El tono por ahora Yo creo que bastante bien No sé si en cámara Se está viendo un poquito Porque es que yo me veo aquí en la pantalla Y me veo como Si estuviera ahora un poquito más naranja De lo normal Pero en realidad no He cubierto las marquitas Que tengo aquí en el moflete Vamos a ver en este lado Que tengo aún más A ver si las cubre sin problema A ver, el tono sí que me lo unifica Lo que pasa es que yo Que me estoy viendo la piel de cerca Me tengo que poner una Pequeña segunda capa En esta zona Que es donde tengo más marquitas Porque no considero que sea Una base de maquillaje De alta, alta cobertura Diría que es Qué sé yo Cobertura media Voy a decir media alta Porque en realidad Sí que tiene muy buena cobertura Lo que pasa es que Si tenéis imperfecciones Bastante visibles Vais a necesitar poner Un poquito más de producto Así que os digo Si se puede modular Porque si no es modulable Por mucha cantidad Que os echéis La cobertura va a seguir siendo la misma Me estoy viendo un poco Naranjito ahí No sé Es un poco extraño Aquí no me veo Veremos a ver cómo acaba esto Voy a poner un poquito más De cantidad en la brochita Y me lo voy a poner Justo en la zona Que lo necesito Y un poquito más Por el cuello A ver Cuando os echéis Una segunda capa Tenéis que Difuminarlo bien Porque me da la sensación Que una vez ya se seca La base Poner luego Otro poco No sé Es como que Es un poquito Se quita Así que si tenéis La piel seca De por sí Porque la base Esta supuestamente Es para todo tipo De pieles Así que si tenéis La piel seca Os recomiendo Que os la preparéis bien No solo con el primer Sino con un buen serum Una buena hidratante Pero vamos Sin duda Que con esta segunda Capita por aquí Se me han cubierto Todas las imperfecciones No sé si desde ahí Lo podéis ver Porque tengo el trípode Un poquito lejos Pero vamos La verdad es que El acabado me gusta Lo único Es que sí que es Súper Súper Mate Los poros Sí que me los veo Difuminados Así que de momento Está cumpliendo Todo lo que dice Bueno pues esto ya está La verdad es que Me gusta bastante El acabado Y es más Es como si ya Llevara polvos encima Es una sensación Un poco extraña Pero la verdad es que Sí que me gusta Tiene buena cobertura Buen acabado Y a ver No mancha No transfiere Nada Así que Fenomenal ¡Uh! Esto sí que no me lo esperaba Porque hay un montón De bases que sí que son De alta cobertura De larga duración Todo lo que tú quieras Pero luego te haces así Y manchan Así que te tienes que poner Polvos Sí o sí Con esta base no necesito Que ahora Me tenga que poner polvos No me la quiero toquetear mucho Porque la piel de por sí Tiene sus propias grasillas Y no quiero empezar a engrasar El maquillaje antes de tiempo Así que si tenéis una piel mixta Tirando a seca Podéis no poneros Polvos Por lo menos Haced la prueba A ver qué tal os va Yo aún así Como tengo la piel muy grasa Y me conozco Voy a ponerme un poco de polvo Sobre todo en la zona T ¿Vale? Voy a utilizar Los Invisible de MAC Que son básicamente Unos polvos finitos Y translúcidos Pero bueno Antes voy a ponerme El corrector Voy a utilizar El Match Skin Y bueno Pone que es base De maquillaje mate Y aquí pone que Corrige Disimula Y contorneas De larga duración Y ligero Como el aire Y además se puede modular Así que bueno Esto es un todo en uno En base de este Como os he comentado Es de plástico Pero bueno Es de acabado mate Pone FB Fenty Beauty aquí Y me lo he cogido En el tono Porcelain Que me parece Que es el más El más clarito Y vamos a ver El producto que viene Esto Esto es lo que viene de cantidad Que en gramos Viene a ser 7,10 gramos Y el precio Son 23,90 Así que básicamente Por 7 gramos Me parece Un dineral Miren verdad Que si solo lo vais A utilizar como corretor En esta zona Os va a durar bastante Y si os compráis Un tono más oscuro Para contornear También os puede durar bastante Pero 24 euros Por 7 gramos De producto Pues nada Yo ahí lo comento Así que lo voy a hacer Es aplicarlo En la zona de la ojera Uhhh Que cosa más seca Es bastante sequito Queridas Que bella estoy A ver El color me gusta Es bastante palidito Y cuando me lo pongo aquí Es cremoso Pero seco Normalmente yo me difumino El corrector Con esta brocha Que es sintética Pero con el pelo Bastante suelto Lo único que como El producto es tan No se yo Si me lo voy a poder Difuminar fácilmente Fijaos lo que os digo Este corrector Si os lo difumináis Con una beauty blender Húmeda Seguro Que el producto Se puede Difuminar Arrastrar Es fundir mucho mejor Con la piel Porque con la brochita La sensación Como tengo la prebase Que ya te deja acabado mate Luego la base de maquillaje Que es super mate Ahora me pongo esto Cuando me lo difumino Con la brocha Es como que no es Suficientemente cremoso Y de cerca Me veo la piel Como un poquito Cuarteada Pues ya os digo Es que mirad Me lo difumino Y ahí está Es que no se mueve Del sitio Madre mía El stick La verdad es que No me gusta tanto ¿Por qué? Nada Esto Cuesta la vida De difuminar ¡Aaah! Nada No hay manera Voy a poner un poquito De fix plus Porque si no Esto A ver si podemos Hacer algo así Mucho mejor Bueno aquí estoy Con el zoom Disculpad la luz Ya os digo No sé si podéis Apreciar Algo Porque me parece Que estoy ahora Con todo el resplandor Igual no Se me ve la piel Super difuminada Super mate Y estoy encantada ¿Vale? Yo creo que el ponerme El corrector Ha sido un fallo Y eso que yo tengo La piel muy grasa O sea imaginaos Si la tenéis Seca No sé El corrector No me termina de gustar Usándolo con la base Y la prebase Pero Quiero darle otra oportunidad Y utilizarlo Encima de una base De otra textura Que yo tenga Para ver que tal funciona O incluso utilizarla Sola sin base Directamente con la piel Así el descubierto Para esos días Que no me quiero poner nada Simplemente un poquito De corrector Y máscara de pestañas Pero oye Para la textura Tan seca que tiene Cuando lo estás difuminando El producto No se arrastra Y Y la base De maquillaje Y todo Está en perfecto estado Así que Eso también Lo tengo que decir Mirad ahora que ha cambiado Un poquito más La luz No sé si lo podéis ver A ver el acabado La verdad es que es impecable Para fotos Tiene una pinta Wow Super fresca Pero vamos Es que es como Nunca he probado algo Tan tan mate Estoy sorprendida Así que bueno Voy a terminarme el maquillaje Y ahora os cuento Mis impresiones finales Bueno florecillas Aquí estoy Con el maquillaje Terminado De ojos y demás Han pasado Me parece que unas Cinco horas y pico Seis Desde que me apliqué La base de maquillaje Con todo lo demás La prebase Y también el corrector Así que Este es el único Parón que voy a hacer Para revisar la base de maquillaje Porque no quiero que el vídeo sea eterno Si analizo la imagen De la cámara Vale Según la veo Porque ahora tengo mi cámara de vlogs A rasgos generales La piel me brilla Un poquito Pero nada Super poco Y es un brillo Que no me molesta Podría coger una toallita Blotting de estas Para que ya se me quedara La piel perfecta Pero sinceramente Tal cual tengo la piel ahora Aún podría aguantar Igual una horita Horita y media más Para ver que tal Evoluciona Pero he de decir Que para llevar tantas horas Maquillada La piel La tengo Estupenda Y sin duda Creo que puedo catalogar Esta base Dentro del grupo De las bases Que más me dura Porque vamos a ver Vale Si me brilla un poquito Pero es que Jolín Estoy super contenta Si me miro de cerca A ver Noto que tengo los brillos Aquí cerca De las aletas De la nariz Y demás Pero lo que es la base Está en su sitio Lo que si que puedo apreciar Es que aquí En la frente Y en el entrecejo Que es donde me he puesto El corrector Es como que se me ha acumulado El producto Y no queda No queda muy bonito Vale No es grave Pero yo creo que esto es todo Por culpa del corrector Así que no creo que me lo ponga Jamás Ever again Con la base Y la prebase Porque es que Se queda muy seca Es como Demasiado Pero vamos Quitando eso Las zonas un poquito más secas De mi piel Que es esta parte de aquí Normalmente me parchean O muchas veces me parchean Y la verdad es que Para ser una base tan mate Está todo en su sitio Así que estoy bastante sorprendida Con esta base Y con la prebase Me gustaría probarla También otro día Con una prebase diferente A ver que tal funciona Pero vamos Ya os iré contando Así que ya para finalizar A rasgos generales Diré que lo que más me ha gustado Es la base de maquillaje Y la prebase Porque deja acabado mate Porque efectivamente Es de larga duración Porque no me reseca Y porque me encanta Y además para ser un nuevo lanzamiento Y ser de Rihanna Y todo eso Creo que no se han pasado Con el precio Podría haber costado De 40 euros para arriba Y yo creo que dentro Del rango de los 30 Está bastante bien Un precio muy competitivo Los correctores O las bases estas Mate No me han terminado de gustar Y el resto de productos Que los he comentado Por encima antes No los he probado Pero de por sí No me han llamado la atención Así que nada más mis friends Hasta aquí el vídeo de hoy Me encantaría que me dejarais Aquí abajo en comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Dadle muchos likes Y sobre todo Si habéis probado algo De la colección nueva De Fenty Beauty De Rihanna Dejádmelo aquí Decidme que es lo que habéis probado Que es lo que más os ha gustado Que es lo que menos os ha gustado Y nada más Recordaros que me podéis seguir Por todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Pasaos también por mi canal De Videoblogs Esbat TV Donde subo 3 videitos nuevos A la semana Y ya está Que os envío un beso muy grande Desde aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao